Siguiente invitado, tú, tú te vas a lo ver. A ver. Hay que empezar, Ched, hay que empezar. ¡Hija de puta! ¿Qué podemos, a quién? Una cita. Tú, tú, a, 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 o sea, tú tendrías una cita con una chava, güey. La neta, así. ¿Cómo que cita, cómo que cita? O sea, ¿irías en plan serio a ese pedo? ¿Cómo que en plan serio? O sea, con una, una chica que no sé si es chica. Oye, bro, es como tú, güey. Es como, como el quinto sorpresa. No sé, o sea, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pues es que, güey, pues es que a lo mejor, a lo mejor, el... A lo mejor que me da es un chavo, güey. Pero vestida de mujer. Mate a uno, no me vas a creer esto, ¿eh? Nada, te creo. Sí, sí, te juro. Mate a dos. Tengo dos kills, Ched, tengo dos kills. Oye, oye, amigo, ¿qué pasa, amigo? Tengo dos kills. Tengo dos kills. Tengo dos kills. Tengo dos kills, estoy remontando al equipo. ¡Vamos! ¡Se puede! Después de tres días, cabrón, tus primeras dos muertes. Ah, bueno, ya me mataron. A ver qué va la gente. Bueno, dos kills. Dos kills. Carola, a mí se dejo kills. Ya está. ¡Suscríbete al canal!